Compañeros, compañeros, solo para decirle a la Cámara de Senadores que estamos solicitando que una comisión de ellos pueda recibir a los padres de familia en estos momentos a fin de que podamos sostener un diálogo con la Cámara Alta en la que ellos puedan exigir a la Procuraduría General de la República avances concretos y sustantivos en los cuatro puntos que forman parte de las exigencias y por las cuales nos encontramos hoy en día en plantón permanente. Compañeros, compañeros, también queremos dejar en claro que los padres de familia desde el 26 de septiembre le hemos apostado a la institucionalidad. Hemos caminado en la ruta del diálogo. Cada mes estuvimos sentados con la Procuraduría General de la República. Hemos solicitado a la Cámara de Diputados a través de la Comisión Especial que pueda exigir cuentas a la Procuraduría General de la República. Hemos exigido al Procurador General de la República avances concretos en las investigaciones. Nosotros, hoy en día, le decimos a Osorio Ochoa, le decimos al Procurador General de la República qué compromisos, qué compromisos tiene con la Policía Municipal de Huitzuco que pese a la existencia de elementos, se niega a detenerlos. ¿Por qué poner en riesgo la gobernabilidad de la Ciudad de México a cambio de la protección de las policías municipales de Huitzuco? Que quede claro, compañeras, compañeros, ha sido una burla para los padres y madres de familia mantenernos sentados en una mesa de diálogo sin que sean capaces de abrir una línea de investigación contra el Ejército Mexicano. No estamos pidiendo que metan a la cárcel a elementos del Ejército Mexicano porque pedimos que se abra una investigación que se dilucide si tienen o no responsabilidad. Y sí estamos pidiendo la detención de los policías municipales de Huitzuco como punto número dos porque hay elementos legales, jurídicos para proceder a la detención de esas personas. Ellos se llevaron a nuestros compañeros hay testimonios, videos, intervenciones de sus teléfonos que establecen que se llevaron a nuestros compañeros a ese municipio de Huitzuco, a 25 de ellos. La pregunta es ¿por qué no se procede a su detención? ¿por qué se protege a los policías municipales de Huitzuco? ¿por qué se protege a dos policías federales? Hoy en día, compañeros, compañeras pretenden que nuestros 43 hijos pierdan la vida pretenden que nuestros 43 hijos sigan desaparecidos con tal de proteger a dos policías federales. Para este gobierno la vida y la libertad de dos policías federales cuenta más que la de nuestros 43 hijos compañeras, compañeros. este gobierno protege a dos policías federales que cometieron un crimen y prefiere desaparecer a 43 jóvenes que lo único que querían era ser profesores. Ese es el delito de este gobierno de Enrique Peña Nieto y de este régimen desaparecernos a los que queremos hacer algo por nuestro país a los que queremos hacer algo por nuestra patria y a los que cometen y a los que cometen el crimen nos protegen. Eso nos viene ocurriendo desde hace dos años compañeras, compañeros medios de comunicación por eso nos encontramos en un plantón indefinido y no nos moveremos de ahí hasta que avancen en estas líneas que se abra una investigación que se detenga a los policías federales municipales de Huitzuco que nos entreguen los resultados del análisis de más de mil teléfonos que se indague la línea del trasiego de la droga está aprobado que Guerreros Unidos trasladaba droga de Iguala a Chicago en autobuses del transporte público con la complacencia del 27 batallón de infantería con la complacencia de la policía ministerial destacamentada en Iguala con el aval de la policía federal destacamentada en Iguala con el aval de la policía municipal de Iguala de Cocula de Taxco eso es lo que estamos pidiendo compañeras compañeros que se investigue esa línea de investigación valga la redundancia y que se ahonden las mismas son las razones de nuestro plantón y por eso estamos aquí frente al Senado para que una comisión de Senadores pueda recibir a todos los padres de familia podamos dialogar hacerles ver la necesidad número uno de que tienen que citar al Senado al Procurador General de la República que explique por qué por qué los nulos avances en estos puntos por qué no se detiene a los policías municipales por qué no se detiene a los policías federales por qué no se abre una investigación contra elementos del ejército mexicano que de manera indirecta estuvieron y directa en varios escenarios cuando estaban siendo agredidos nuestros compañeros eso es lo que estamos pidiendo compañeros compañeros y le pedimos a los senadores que puedan bajar para platicar con los padres de familia y podamos establecer un diálogo porque vivos se nos llevaron a las ¡Suscríbete!